Amén, ¿no? ¿Quién es frío? Bueno, que se le fríe el pelo, pero no la fe. Amén. Ahora subí en el libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 36. Y es más que una canción, es más que palabras. Y es mi corazón rendido a ti, y eso es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Y ya no es suficiente una canción, lo que tú me quedas. Yo te quiero dar, no vengo a pedir, no vengo a buscar, solo vengo a darte mi oferta de amor. Hoy quiero tocar, tu fiel corazón, y darte las gracias, mi amado Señor. Hoy te vengo a bendecir, a ti, a ti, hoy te vengo a bendecir. ¿Cuánto le darán un aplauso a los que vienen a bendecir a mí? ¡Aleluya! Bueno, Hechos 13, versículo 36, ahora calentamos la garganta bien. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo. Porque la verdad a mí, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Y sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en Él justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días. Obra que no creeréis si alguien os la contara. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día del reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, Muchos de los judíos y de los procedimientos piamosos hicieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día del reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de cero, y revertían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemar. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, más duesto que la desecháis, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. De aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación, hasta lo último de la, de la, de la tierra. Cierra esos ojos por favor. Padre amado, Dios de gloria, Dios de amor, Dios de misericordia, Señor Jesús, revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos. Padre, dale el discernimiento a cada uno de ellos, para que pongan por obra, al 30, al 60, al 100 por uno, lo que tú les quieres prevecar. Padre, preveca, tú sabes que si tú lo prevecas, yo no quiero ser el mensaje. Utilízame como una simple herramienta en tus manos, para que la unción, para que la bendición, para que los prodigios, milagros, maravillas, y liberaciones, desciendan del alto cielo, Padre amado, y así el día que nos llegue la muerte a nosotros, y a cada uno de nuestros familiares, podamos ganar un lugar, en el reino celestial, para la gloria y gracia de su nombre. Amén, amén. ¿Y el pueblo dice? ¿La iglesia dice? Ya le un fuerte aplauso a la mente de Dios. Subiré un poquito, vuelvo. Dígase qué palabra bendecir. Porque a la verdad a mí, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de... ¿Cuánto sirven a Dios en la tierra, hermano? ¿Levanten la mano? Todos, por favor, levanten la mano. Hay gente que cree, que la única manera de servir a Dios, es atrás de un púlpito, de un altar, y eso no es así, hermano. Hay gente que dice, yo no tengo el llamado, y eso es mentira. Mira, aprende a esto. Si todos tuvieran el llamado a predicar, ¿dónde estarían las ovejas? Serían todos predicadores. Si todos tuvieran el llamado a ser pastores, ¿dónde estarían las almas? ¿Por qué? Porque serían todos pastores. Usted, yo, los mil que estamos aquí. Pero no todos tenemos el llamado a predicar a la pluralidad. Pero sí hay algo que nos une a todos en la tierra. Y que usted y yo, tenemos el llamado a evangelizar. Y no hace falta estar ante mil personas a un estadio. Si tú salvas un alma, en la calle, en el trabajo, en la oficina, al vecino, ha ganado más que todo el oro de este mundo. Y es el trabajo de todos los evangélicos. ¡Salva la alma! ¡Salva la alma! ¡Cuánto Dios trae de los que salvan almas! ¡Para Cristo! ¡Venga a tu hermano! ¡Salva a la alma! ¡Salva a la alma! ¡Salve! Porque si tú no hablas del evangelio, fuera de la iglesia, te falta liberación. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué? Porque tu vida es triste. ¿Cuánto que usted ve su vida es el Señor, hermano? ¿Tu vida es el Señor? Bueno, vive como está. ¿Cuánto dicen amén? El diablo te va a buscar. El diablo quiere sacarte. ¿Cuánto sabes que el diablo quiere que nos saquemos? Levanten la mano. El diablo quiere despertar la bendición, pero no la voy a perder. Miren al diablo, porque yo no voy a perder mi bendición. Yo no voy a perder. ¡Amén! Se ha sufrido demasiado. ¿Cuánto no quiere volver con esa basura, hermano? Levanten la mano. La pasamos mal, hermano. ¿Cuánto la pasamos mal con esta basura? Levanten la mano. Dile, esto es la peor basura de la tierra. Mira, esto es la peor basura de la tierra. Y contigo no vuelvo más. Encontré el amor de mi vida. ¡Que se llama Cristo! ¡Que se llama Cristo! ¡Vanten la rauda fuerte! ¡Los que encontrarán el amor de su vida! Díganle al Señor, ¡te amo, Señor! ¡Díganle, te amo! ¡Más fuerte, que te ama, no! ¡Con fuerza! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Los creyentes de invierno se vuelven! ¿Tienen un lugar donde hace calor? ¡Muy bien! Hacia el infierno, a ver si se te va a pasar frío un sentido. El creyente tiene que congregar todo el año, hermano. Porque la Biblia dice que esta no es una carrera para el que corre ligero, sino para el que persevera hasta el fin. Me decía, pastor, no haga campaña en invierno cuando empecé a predicar hace siete años atrás. ¿Por qué? Porque son para verano. ¿Y a mí qué me importa? Que en invierno Dios se hace como el oso. El oso en invierno se mete adentro de una cueva y no sale. ¡No sale! Tiene su comida, el tipo, está ahí. ¿Ustedes creen que Dios es un oso? No. No, hermano. Para Dios no existe ni el clima, ni la primavera, ni el verano, ni el otoño, ni el invierno. Dios trabaja los 365 días del año por el resto de la tardidad, por el resto de la tardidad. ¡Malto diapálogo de los que son valientes! ¡Para Cristo! Yo me acuerdo cuando era jovencito, como ahora, ya la semana que viene, no, la otra, justo que hoy en Estados Unidos, 34 años. Amén. Convive el pastor. ¿Cuánto se llama? ¿De qué pasó, hermano? ¿De acuerdo que teníamos creo que 19 años, 20 años, y yo había comprado una moto que marca de la onda? No, destartalable en la marca. Siete destartalados, se salía el táctil por acá de la perrua con la llena. Y hacía un frío, hermano. Pero yo no había empezado a enamorar de Dios. De mi acuerdo, que llegaba el día del culto, le decía a la pastora, pastora, vamos, ¿en qué vamos? ¿En revís? No, ¿qué revís? Vamos en la nave. La pastora miraba así y subíamos. Y subíamos los dos en pleno invierno. Íbamos desviando lo que, no sé hasta dónde, ¿de dónde? ¿Amerasaste? No. Solar, creo que era solar, ¿no? ¿Eh? Sí, no tenía para posear los pies. Nada, la pastora iba volando sin pepinador. Íbamos muy grande, estaba el chapetón. Llegábamos congeladas a la iglesia, cuando bajábamos los dos pegados así como el torneo de retorno. En la iglesia había cinco personas. Yo creo que ni el pandoro iba cuando hacía mucho frío. Pero nosotros estábamos y con los bigotes congelados, me acuerdo que nos caían las lágrimas y en el frío. Pero estábamos ahí. Y eso es lo que Dios ve. Muchos cuando hace frío, ay, me quedo en mi casa, me pongo el poncho, me estaco. ¿Por qué hace frío? Hermano, yo siempre le demostré a Dios que la bendición, siempre quise, ¿cuándo siempre anhelaron la bendición desde que yo he aprendido qué es la bendición? Yo voy a decir, Dios, yo voy a pelear mi bendición. Y siempre la peleo y la peleo hasta el día de hoy, hermano, toma estos días carnícales sin frío, tengo los labios todos partidos. Algunos de los muchachos también partimos los labios del frío, trabajando, haciendo las parrillas, haciendo, ahora hicimos dos salsadores ahora para meter unos lechones ahí. Partido las manos congeladas, pero el corazón contento y si sé que si no estoy contento, mi Dios está más contento todavía. ¿Cuánto diablo de los que vengan de la vida por el evangelio de Cristo? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aparte, cuando trabajas para Dios, el otro día hablaba con uno de los jóvenes que estaba en el campo, le dije, hijo, una mesía pastora y sufrido del hongo. Digo, mira esa parrilla. Cuando seas viejo y esté tu hijo, tu nieto, le dirá, yo hice esa parrilla para Dios. No hay cosa más linda que enseñar a esos hijos que nuestras mamas hicieron algo para Dios, perdón. Que nuestra alma, nuestro cuerpo hizo algo para Dios y los niños aprenden de lo que tú haces, no de lo que tú dices. Ellos hacen, no de lo que tú hablas. Ellos hacen lo que ven de ti. Pero tú le puedes decir a tu hijo, no fume, no fume porque te vas a armar. Recuerdo mi madre, cuando yo era joven fumaba, me decía, tú no tienes que fumar porque te vas a armar, no aprendan de mí. No, como yo te decía, no fume si vos estás a fumar. Los hijos no hacen lo que oye, hacen lo que ven. ¿Cuánto dicen a mí? Hermano, te tienes que esforzar. Toca a tu hermano y te tienes que esforzar. Ahí acabo de leer que dicen que David dejó todo por amor a Dios. David dejó la vida por amor a Dios. Se equivocó. Fue un ser humano. Pero es que dejó la vida, la dejó. Mírenlo a David. Salúdenos, digan él. David, Dios los bendiga. Denos fuerte aplauso al rey David también. Dios los bendiga, Señor. ¡Hombre de Dios! Amén. ¿Cuántos saben que David también no es el culto? Bueno, levanten la mano, ¿saben? Si eso ven el nuestro, ¿dónde va mejor tanto dormido? ¿Ustedes saben que en el cielo se ven los cultos o no? No, no, ese amén me sonó muy pobre. ¿Cuántos saben que en el cielo en este momento están viendo el culto? ¿De verdad? 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 ¿No va a estar? Si está el Espíritu Santo están los ángeles, ¡todos! Entonces dicen que David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió. ¿Cuántos duermen aquí, hermano? Llegate la mano. Pero ¿de qué dormir está hablando? ¿Qué le pasó? Se murió. ¿Cuántos van a morir aquí alguna vez donde la van hablando? Dicen que le llegó la muerte a David. Para los que preguntan, ¿qué dice usted? ¿En el cielo se va a ver con su familia o no? A ver, ¿cuántos dicen que en el cielo nos vamos a encontrar con nuestra familia? Levante la mano. ¿Cuántos dicen que no nos vamos a encontrar con nuestra familia? Levante la mano. Algunos menos se la juegan, ¿eh? Fíjate lo que dice ahí, hermano. Sigue leyendo. Dicen que David durmió y fue reunido con sus... ¿Con sus...? ¿A dónde fue reunido? ¿En el shopping? ¿A dónde se lo unió? ¿En el cojo a comer algo? En el cielo. En el cielo. ¿Cuántos tienen familiares que ya han muerto, hermano? Levante la mano. Salúdenos. Dígale. No te digo adiós, sino hasta luego. Porque cuando Dios diga, nos volveremos a encontrar. Denle un fuerte aplauso a las familias que nos esperan. Arriba, 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 arriba. ¡El reino de los cielos! ¿Cuántos saben que usted y yo aguantaremos a encontrar el cielo, hermano? Levante la mano. ¡Ale con bien! Porque si usted llega el infierno, yo voy a pedir permiso para matar y para cachetear el infierno. ¿Va a decir a mí? Usted no conviene el infierno si pertenece a la casa de la madre. ¿Por qué? Porque lo que se da en serio es bastante claro. ¿Cuántos dicen amen? Si usted va a la iglesia y yo te quiero, yo y tú, a mí, tú eres plin-plin y yo soy el payaso monolito, no, está bien, le eché de la culpa a la iglesia. Pero usted aquí no le ofreció, no, soy de Imani, jamás me habló del diablo ni del infierno, ni de mi suegra, ni de esas cosas raras. No, hermano, si tú vienes a esta iglesia y Dios te manda es porque quieres ir al cielo. Si no, no aguantas ni un culto. ¿Cuántos dicen amen? Los que les gusta el pecado en esta iglesia no aguantan, se van, se levantan y se hacen que se entretenen en ese amigo que tengo que hacer que me cago en la iglesia. ¿Por qué? Porque están demoniados y quieren seguir con el mundo. ¿Cuándo dicen amen? Pero los que se aguantan prédica tras prédica, palabra tras palabra, campaña tras campaña, es porque están lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, vengan y al lado de los que están, lleno del Espíritu Santo, de Dios. ¡Sí! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que vive! O se dice que durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Quiere decir que él fue un hombre que vivía en la carne, que tuvo pecado y Dios los perdonó. ¿Vantos dicen amen? Dios a él los perdonó. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Ustedes ya saben lo que le pasó a David, ¿verdad? Pero a Judas no los perdonó. ¿Vantos dicen amen? Él perdona a quien quiere. ¡Amén! ¿Cuánto está de acuerdo con lo que hace Dios, hermanos? ¡Vantos! Y que todo aquello de que por la ley de Bolsés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Cuánto creen en Jesús? Dicen ¡Amén! Nosotros tenemos nuestra justificación y nuestra salvación en Cristo. ¡Amén! Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho y los profetas. Mirad, oh, menospreciadores y asombrados y perecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. ¿Cuántos de ustedes me dicen en mi iglesia llenaron 29 personas vecinas y no les creen? ¿Llevántela más? ¿Se junta con bastantes y contaron los temas? ¡Claro que no les creen, hermanos! Yo y las iglesias están más frías que el viento al polar del invierno. ¿Cuántos saben que la iglesia lamentablemente no solamente en la Argentina, en muchas partes del mundo está aislada, hermanos? que el Espíritu Santo no está. Levántala más, ¿no saben lo saben? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen fe? Se acercan al pastor y dicen, ay, pastor, yo me siento endemoniado. No, no, tranquilo, eso no existe. Los demonios no existen. Ahora lo voy a notar al psicólogo que tenemos acá la vuelta y él lo va a atender. Y va al psicólogo y sale endemoniado, más endemoniado de lo que entró. ¿Cuándo dicen a mí? Va el pastor, ese pastor, me duele el cuerpo, no sé qué me pasa, pero que tengo cáncer. Uy, pobre vieja, ya va al melatorio, se va a morir vieja, la entregamos. Y no tienen fe que la señora se puede sanar. ¿Cuándo dicen a mí? Entonces, por eso, el Espíritu Santo no está en las iglesias, porque no creen en él, porque no creen en los milagros, no creen en los promiscos, en las maravillas, en la prosperidad, en la bendición. ¿Cuántos creen en los promiscos, milagros y maravillas? Levanten la mano. Por eso la palabra dice, en los tiempos de mi gloria, verán cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios tiene preparado para que ellos peleaban, 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 cuantos y aplausos los que aman a nuestro rey. Díganle a los 29 rescatados de SIDA, díganle a los 29 que tú los infectaste con mal sexo, con droga, porque el SIDA es como bien. No, no, vos tomás mate, no, vos tomás relación sexual con alguien, con este, con el otro y se contagió el SIDA, una maldición. ¿Cuántos llenamos? 29 que van al infierno, ahora van al cielo. ¿Cuántos llenamos de él? Estaban condenados y fueron rescatados. ¿Cuántos estuvieron condenados y ahora están rescatados, hermano? ¿Usted fue rescatado? Bueno, deja la vida por aquel que lo rescató. Porque si el frío lo aleja de Dios, arrepiéntese, hermano. Si el frío lo aleja de Dios, tiene que orar más. No puede ser que el frío no te ve que congregar. Mira, el frío te puede congelar las pestañas, los oídos, las orejas. El frío te puede congelar la carne, pero el frío jamás puede llegar a tu corazón. Porque los fríos y los tibios terminan en el infierno, a los calientes cuando estén como yo. Terminarán en el reino de los cielos, en el reino de los cielos. cuando ya hablamos de los cielos. al reino de los cielos. la droga crece cada día que se acabe todo y no vamos a este mundo repodrido, me tiene podrido. ¿Cuántos dicen a mí? Me voy. ¡Chau! ¡Nos vemos! La droga crece cada día y estaba viendo hoy una droga que se llama cocodrilo. ¿Cuánto la conoces? ¿La conocen hoy? ¿La vio? ¿La vio? ¿La vio? Te transforma en tu suegra igual. Sale corriendo desnudo por la calle. Después una droga que se la inyectan en Ucrania la hicieron los soviéticos y directamente te comes así. Te comes todo el cuerpo. Te deja el hueso y los ve caminando en los huesos a más de las piernas que el hueso podrido así muerto en vida. Tomado por el diablo. Después busca en internet. Boca, droga con podrido. Son cosas que el diablo está matando a la gente. Tenemos un sexualismo que crece día tras día. Todos son homosexuales. ¿Vos sabéis que todos en la televisión son todos homosexuales? Levántelo, ¿verdad? Todos gays de mi época eran más machos, hermano, ¿verdad o no? Antes el gay se escondía. Nosotros los bajábamos a los gays. Lamentablemente nosotros en la banda que teníamos donde veníamos que pasaban así medio los corríamos el pego una paliza y nos estaban devoliados. Pero sé que el gante era una blasfemia total. ¿Cuándo dicen a mí? O sea, aunque sea que sea el macho pero lo escondía. Hoy ya son las porquerías. Hoy ya hola, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Y el tipo contento que hay contento, está contento. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Están enfermos. ¿Por qué? Porque la maldad está creciendo. ¿Cuándo dicen a mí? Mujeres con mujeres en el gobierno que le dan los chicos a mí me da una pena esos chicos. Perdón, ¿cuántos saben que esa es una mente podrida, retorcida? Levanten la mano. Los pudieron violar, les pudo pasar lo que sea, pero están retorcidos. Dios creó al hombre y a la mujer para que se junten y se multipliquen y fructifiquen la tierra. ¿Cuándo dicen? ¡Amen! Pero el diablo vino a destruir todo, hermano. El diablo vino a destruir todo. No sé si me dijeron que hay una iglesia en Solano, no sé, ojalá que los predicadores son los sensuales. Si llega a ser así los vamos a visitar. ¿Cuándo dicen a mí? Porque es una maldición. Y ellos no pueden tomar nombre del evangelio. Ahí sí que se hacen. Hay cosas que uno se la matan pero hay cosas que otro no. ¿Verdad, amor? Tú no puedes reincalentarse a un homosexual. ¿Por qué? Lo que hagas tú en tu casa es problema tuyo. Pero lo que hago el evangelio sí es problema mío porque el evangelio es de todo y para todo, hermano. Basta y aplausos de fuerte los que despierten en el evangelio de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo. ¿Cuándo están en la bolada? El evangelio dice, ¡Amen! Otra vez, la cosa que estoy sintiendo es ir a visitar a uno que usa un bonete blanco y se pone la sábana blanca. ¿Quién es? Papá. Papá, ¿no es? Te van a ir a visitar porque me dijeron que si uno toma una cita él capaz que te recibe. ¿Vale? un fenómeno? Un fenómeno. Yo quiero hacerme pasar por un fenómeno. Un fenómeno. Quiere ir a visitar al papá. Un monómeno. ¿En serio? Cuando me reciba el viejo presentarme y que alguien lo filme. ¿Cuándo se llama? No, no, no. Y decirle, ¿Les puede decir a usted? ¿Usted no lee el Salmo 115 en su vida? ¿Tiene su Biblia ahí? ¿Por qué no la abre? Vamos a abrirla junto. A ver, supongamos que estamos. Ven y Julián, den un fuerte aplauso al Papa. Trae el monedra en la servilleta y el cerveza. Yo sé que voy a estar con él. ¿Cuándo llenar? ¡Ven! Abra su Biblia. En el libro de los Salmos. Salmo 115. Venga, Papa. No, no, no. El gozo entero trae el viejo. ¡Dale! Oye, está medio quedado, ¿eh? Si no congreganos. Vení, después de ver. ¿Cómo vas a ser el ponte, sí? Lo que tiene ponente ahí. ¿Dónde es? ¿Cómo le va Don Papa? Por la honra de Dios. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven en la playa, Papa, brinda! ¡Una! Yo soy el pastor de la Soleimani. Quiero hacerle una pregunta. ¿Podría ser? Puede ser. ¿Tiene su Biblia? La cámara, tengo la cámara. Yo tengo la cámara. ¿O es diferente? ¿La Biblia es diferente a la mía? No, no es diferente, viejo, no. Es la misma. Vamos a leer junto, Papa. Ve conmigo, no a nosotros, oh, Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre de la gloria, por tu misericordia, por tu verdad, porque antes de decir la gente, ¿dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, mano abran, tienen ojo, mano ven, orejas tienen, mano oyen, tienen narices, mano huelen, manos tienen, mano palpan, tienen pie, mano andan, lo hablan con su garganta, semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confíe en ellos. Don Papa, vengo de parte de Dios a decirles que todas estas estatuas son del diablo, conviértese en evangelio y Dios le dará vida y vida en abundancia, vida y vida en abundancia, cuántos lados le tienen fe y algún día ocurrirá. Buen día. Gracias, váyase, y háganme un café también, papá. ¿Cuántos saben que algún día voy a tener una oportunidad? Levanten la mano. ¿Quién le fue? Y si usted está con el Papa ¿qué le dice? Ay, me he pedido a llorar. Sentí esta semana y le dije a Palazzo de Dios, ¿sabes qué? Tengo ganas de ir a visitar con el viejo. Porque él se ve que es un buen tipo, pero con buen por bueno no se salva nadie. ¿Van? ¿Cuántos dicen a mí? Y decir, dígame la verdad. Esta tatua porquería lo va a salvar. Si ahora le rompo la cabeza de la tatua, ¿qué va? Se va a traer otra. Y si la vuelve a romper va a traer otra y si no hay, no, se va a quedar sin Dios hasta que le hagan otra. ¿Cuántos dicen a mí? Nuestro Dios está en los cielos, hermano, dice la palabra. Y todo lo que ha querido hacer, él ha hecho. Y donde estén dos o tres invocando su santo nombre, así yo estaré, dijo el Señor. Así yo estaré. Basta el aplauso y la fuente los que invocan al nombre del Señor. ¡Que vive! ¡Que vive! ¡Que a su nombre! ¡Que a su pueblo! ¡Victoria! ¡Que a la torrena y la victoria están en el Evangelio! ¡Vive! Lo voy a hacer algún día. ¿Cuántos dicen a mí? Y si mañana se va y si viene otro algún día, Dios me dará la oportunidad. Pero es que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Porque ellos tienen un alma por salvar. Ok, pues los prendemos fuego. Llevo nada y los prendo fuego a mi hijo. No. Hay que previcarle. Si acepta bien y si no, bueno, que se contenedó solo, ¿verdad o no? Pero ese trabajo tienes que hacer tú también. Y te dicen, pastor, yo no puedo ir hasta Italia. Bueno, salve al verdureño, hermano. ¿Verdad o no? Salve al carnicero, salve al de su trabajo, a su familia, salve. Entonces, ¡Amen! Por eso, hermano, cuanto más toma el diablo, la Biblia dice que al pasar el tiempo, la maldad iría de aumento en aumento, más así los milagros y la bendición de Dios iría creciendo para que la fe de aquello que se apagó vuelva a crecer. Así que el mensaje de esta noche es, hermano, ponte la prenda y los pantalones del evangelio y sal a predicar su palabra, sal a predicar su palabra. Si tú quieres hacer eso, ponte de pie esta noche. Amén.